Al mismo tiempo de hacer terapia con el psiquiatra, me metí también a hacer meditación durante el confinamiento, que yo nunca... Antes del confinamiento ya hice algo, pero yo nunca me había metido en eso tan a fondo y también fue otra cosa que me ayudó. Y te das cuenta de cómo el concepto de identidad o de perspectiva que uno tiene sobre uno mismo está sujeto a unos equilibrios muy difusos, a unas fronteras muy difuminadas. Entonces, realmente te das cuenta de hasta qué punto hablar de un yo o una identidad propia que tú te has construido a lo largo de los años tiene sentido, ¿no? Robin Williams lo resumía a todo esto en una frase que él decía, ego bye bye. A él le gustaba mucho hacer meditación. Entonces, la experiencia esa meditativa de desapegarte de ti mismo, él lo resumía como ego bye bye.